¡Gracias! 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 Dos, tres Cuatro, cinco Seis Venga, vamos a escular Voltio cruel, güey Venga Ajá, los dos Las dos confusiones las recibí ese güey Y pues Estoy para poder pelear Historia tendré Ah, perros, ¿sabes los ataques? Está cargando Más ataques de QT, güey, en serio Date pues Y luchar con valor Ese Ese electra va a ir Me va a deshacer, güey Tengo que dejar pasar a huevo El psíquico Oh, no Sí, date, date, date Hola, madre Casi me guanchotea esa madre Nah, ya fue Cuatro, cinco, seis, siete Ya valí, madre Ya valí, madre Saluditos, nen, triple Le débil eléctrico Hola, ¿cómo va, baby? Venga, es que no puedo No puedo, no puedo, hermanito Te lo quiero que no puedo Ya se trabó el chat Ya se trabó el chat del Me la regaló, güey Ah, ¿sabes? Ah, ¿sabes? Ah, no, o sea Manca el rival Brian, mi hermanito Francisco, y también Roberto Vallejo Hay que darle con todo Soy muy débil eléctrico, güey Demasiado débil eléctrico En esta, en esta copa Por lo regular Mucho eléctrico, güey Demasiado eléctrico Samba viene de maravilla Diría yo Diría yo Venga, mi hermanito Venga, ni Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete Ese rival juega igual que yo Si te parece Pero nos lleva siete Y tiene dos Tres Cuatro Cinco Y seremos Para siempre Dragon Ball Será Oh, buenísima Ney Lleva siete básicos Esto es imposible que sea terremoto No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Hoy presentamos El lechido De una leyenda Carajo, güey Me vais Me vais Me vais Y si Quío Cabrón De que está abierta la ventana Por favor Mujita Y no doy básico En serio No doy básico No doy básico En serio Maldita perra Madre Rayos Güey Ya, ya Hay que escudar Estos Estudios Estats Neta Ya vale Madre Ya vale Madre Counter del Counter Vale Madre Al cuidar Todo Ya vale Madre Ya Me quiero Salir Maldita sea Gracias Francisco Javier Hermito Como hacen las ratas Otra vez Güey Dos Tres Cinco Ya vale Madre Simón Por su pegadura Con razón Subió Se me ha embusteado Un chingo De obstacón Güey No Ya Vámonos Vámonos Se me embustearon A madre De obstacón Güey A madre De obstacón Se me ha embusteado Güey Obstacón Que me enfrento Obstacón Que si o si Se va a bustear ¿Qué está pasando Con el juego? O sea Yo estoy muy Manco Yo creo que Voy a cambiar Les decía Voy a cambiar Al buen Slowbro Porque no me está sirviendo O Le voy a cambiar Su El ataque Y le voy a poner Surf Estoy pensándolo Seriamente Litazo Güey Este es un Litazo Uno Dos Tres ¿Qué me va a lanzar? Ah pero Cuando uno lo usa No se bustea nunca Eres el manco El lendejo Soy el lendejo Yo creo Infrocarga Uno Dos Debe tener Puerte con Debe tener plantas Allá atrás Así que luego Lo vamos a cambiar Qué hermoso Caballos Tenemos un hombre Qué hermoso caballo Taladradora Qué mamadas Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Taladradora Güey Taladradora No me está saliendo Nada bien No mames Nada Me está saliendo Bien Güey No No Ataque Qué Puedo Hacer Ese güey Se fue con Cien de Energía Caramba No requiere Cuarenta Dios mío Güey Saular Muchas gracias Por compartir El directo Ay No puede ser Nay No voy a escudar Eso sí Terremoto Échale ganas Nay Andas malito Sí Ando Ando Modo Manco Ando Modo Manco A ver Debo ponerme Chingón Güey Es que Es del Goku No me gusta Mucho Cuatro Usan Eléctrico Pero Estoy seguro Que si uso Eléctrico Me van a salir De Swamper Muchas gracias Johnny Por ese Jostedito Mi hermano No puede ser ¿Qué tenía atrás? Caballo 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 José Johnny Muchas gracias Jory Saludos Mi hermanito De verdad Gracias a toda la gente Que viene Del hermanito Johnny Fan José Johnny Feliz Precumple Cumple Te amo Mi amortito Precio Aunque se saque la Te amo Mi vida Te amo Mi amortito Aprovechen Mi vida Daisy Gamer Buenas noches No pasa nada Jory Ches horarios culeros Para transmitir En dejo Mi hermanito Es que no Bueno Hoy si Hoy si A que hora te queda A que hora te queda Miguel Tendré A esa hora Voy a transmitir Y ahora con quien voy Me voy a divertir En la noche Si no estás tú Con que equipo Recomiendas Para la Ultra Mi hermanito Un equipo Que te recomiendo Para la Ultra Para iniciar Muchos sitios Con Giratina Muchos sitios Con Creselia Un counter Que también yo veo De ellos dos ¿Cuál podría ser? Un Reggie Un Reggie Con foco resplandador Del Mutlo Gracias Del Mutlo Counter Este güey No O debo poner Un Finchibina Sordelito Como te pones Te llaman bien Hermito Bien Muy bien Uno Dos Tres Ver Virizio No está dando Dura en la Ultra También Virizio No El otro El otro El otro El El de metal Ah No me acuerdo Ni como se llama No me acuerdo Ni como se llama Este cabrón Sácalas Jálate Mi hermano Jálate ¿Cómo se llama Este güey? Lleva dos ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Lucha Lucha ¿Qué es lucha? Este A cero güey Ay Cobalion güey Gracias hermanito Roberto Gracias mi hermano Vamos a escudarme No conté Estaba tragando camote Ah Tiene espada santa La cagué A farmear A farmear Meralion Cobalion Animal Se me olvida Güey Se me olvida Nunca lo he usado Cobalion Pero Es que la cagué Viene otra vez Ese pinche Cabrón Metalion Ese güey Lleva dos Ando comiendo Vegetal poblano Confirmo Me necesito Ando tragando Camote Te lo juro Lleva tres Pedrada No hay necesidad De que me lance Volta y cruel Y todo depende De esto güey De que poquete Tenga ahí atrás Tres Cuatro Cinco Seis Siete Oh bien Tenía yo Mi boca Si soy rosa Güey Tomando Y una hermosa Persona Mucha Que les aportara Porque aquí Es donde amamos A los michis Aquí Te lo formo Amo A los michis Güey Dos Ah Ya va Tres Güey No No Güey De los juegos Mi hermanito Quiero poner Quiero poner Un planta de lit Güey Me sale puro eléctrico Ya me sale galvántula Me sale Ámparos Me sale este güey Genial La hora del cocón Swamper ¿Qué nos daría por un michorita? Uno Dos Tres Cuatro Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ahora se lo puse a mi nepe Chicro cero cabrón Ah si se lo espero Ocho Nueve Diez Once Doce Date güey Usa un blandan ahí Yo voy a cambiar Voy a cambiar La charizard Se me va a charizard Güey Se me va a charizard Pero bueno Ni mis pinches básicos No hay Coraje güey Me da coraje Me da coraje Muchas gracias Me da coraje Me da coraje Me da coraje La cagué Muchas gracias Hermanito Que Dios te las multiplique Güey Gracias Hermanito De verdad Te agradezco Te agradezco Muchas gracias Por las estrellas Dios mío Gracias Gracias Uno Dos Tres Cuatro Cinco Venga Me la voy a jugar Voy a jugar Que le bajes al ataque Kindra Voy a jugar Que le bajes al ataque Porque esto es un equipo Tan fuera de meta Quería probar algo Uno Dos Tres A la verga No Venga 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 Ah Bien Es lo único Que podía hacer Güey No No podía Hacer otra cosa No 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 puede Hacer otra cosa Es cierto Que Celis No existe Y es Personidad Enojada del Namefragm En todo Tú puedes Swamper Que si tiene prioridad Que si tiene prioridad Que más que Kindra Porque Kindra Tan que chito Oh no Venga Santísimo Namefragm Del Perpetuo Cambiado Venga Namefragm Por favor Mátalo No Maldito Nianti No puede Ser Güey Un básico Un básico A ver Venga Venga Me late Quiero poner Ya un planta A Tangro Tangro Venga Tangro Mañado Matías Hacer sobre El rival No Y eso que Niantic me favoreció Porque no le dio La prioridad A Swamper Te lo juro Que yo siento Que la gana Diría Comedría El canejo Mamá Te suerte Neidale Con todo Niantic La rata Tangro Calvántula Uno Dos Tres Voy a dar básico Bien Viene Swamper El poder Del rancuro Ajá Maldita sea Güey Uno Dos Galvántula También tiene Un chingo De ataque Bien Me gana Me gana Me gana Me gana Mi verdad Que salí Le dice Pío grande No Le dicen Tierra Le pon Puño planta Le dicen Pío pequeño Está chiquito Venga Eléctricos Vas a salir De ahí Uno Dos Tres Cuatro O el equipo Está muy Pendejo Güey O yo Estoy muy Pendejo Date Quiero cargar Solo Solo lo quiero Cargar Un Un enfado Ay Esor Excelente Olvídenlo Ya de una vez Venga Ahora si que depende Tu güey Mitad Y mitad Uno Dos Tres Ya se rindió La copa Acuática Está duro No Menorito La copa Eléctrica Te lo juro Tengo Tengo el char Y me sale Mucho eléctrico Full eléctrico Lleva El team O algo Por el estilo No sé Está bien Perro Está bien Perro Es que por lo Regular En esta copa Me están saliendo Muchos Tentas Creo El XL Eléctrica Que más me sale El XL Que está perro De conseguir Bien No está tan perro De conseguir Porque sale De la Counter No hay copinas de que me se va al internet de Miami Que ya está más cerca de Ya está más cerca de aquí de México Puedo verlo Ah, medio metro Uno Dos, tres Cuatro, cinco Seis La ruta del llorón El llorón hermano, el llorón Nueve, diez, once Galpando lo ha tenido, ven dos perros Bueno, también ya puedo estudiar, carnal A ver que ya casi salgo, pero no Estamos, estoy en nada de salir El celeste, ese xl, maldito Sí, ese xl, el celeste Aquí es donde van a sortear el pase del Goof No, 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 no Soy pobre, soy pobre Llevo esto, mis peliper y oranguru Me va bien Uh Peliper, veloz Tres Cuatro Cinco Seis Oranguru y peliper Voy a escalar uno porque este wey se pegador Este wey se pegador Y va a cambiar Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y vamos al gym Vamos a hacer brazos Vamos, mi hermano De hecho, ahorita ya me voy a ir al gym Aquí es donde suelto a los mejores Los conviones de primero Tres Tres Cuatro Cinco Seis Ah, cabrón Muchas gracias Toca de Libra por compartir el directo Mi hermano De hecho, 87 hermosas personas Muchas gracias Ay, juraba que no iba a escudar wey ¿Cómo juegas Charlie? Date Mátame A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver No, pero esta no tiene, no tiene copyright Aguantame Tres Si está Ninguna tiene No, no, ninguna tiene Ah, sed positivo Por lo menos Después de haber perdido un cuatronazo ¿Cómo juegas, mi Charlie? Ya llegué Me saludó ¿Cómo el pocho? Guatachetos Loco de Libra ¿Qué es por aquí? Mi cinculazo Jiri Venga, creo que ya me va mejor con un planta wey Charizard se fue a la goma Ya dio Charizard Eres muy bueno, pero Me salía puro Puro eléctrico Venga, toma de carra ¿Sabes cuántas placas de cara? Hace el pocho Planchas de cara No sé, pero ojalá me haga unas Esa rola como se llaman, eh Y hermano se llama Mujer Prohibida Mujer Prohibida Buena rolita Chévere Bonita Y ahorita sigue la del ferrocarril Ah, fútbol wey Esta vez no me comentó tanto Uno Oh, venga Me salió como Gabriel Vamos a ver si se traga el bait Vamos a lo trago wey Date, date, date Es bicho Y también es lucha Venga, ney, venga, ney Oye, ese brazo ney Me la jale dos veces Ya llevo tres Hasta está temblando mi mano Me parece que tengo traticardia Venga, ney, venga, ney También es bicho wey También es bicho, ney Me la jale dos como el, venga No, no puedo Ni siquiera sé qué, qué, qué hice Bien, wey Entró otro básico Me voy a estudiar Esto es plancha Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Hidrocañón Sigo Sigo Saludos hasta Colombia Saludos hasta Cali No sé dónde eres Si eres de Cali o no Pero pues conozco Cali Pero saludos hasta Colombia Mi hermano Se puede wey Se puede ganar Oh la mierda No es bueno wey Me escudo Y todo depende de que no llegue otro Otro hidrocañón Carajo Estaba cambiando wey Te lo juro por esto estaba cambiando Porque a esta hora rata No soy la rata Soy el neichido ¿Cómo crees wey? ¿Cómo crees? Por favor que le entre un básico wey No, no le entre ninguno Ah, sin usar escudos me ganó wey Bien, 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 todo bien Ok, entonces me voy Tú no te enojas igual Sale, vale De hecho yo casi nunca me enojaba Hasta apenas ¿Cómo juegas? ¿Cómo juegas, Gabrón? 95 personas Gracias De neta, Johnny Donde quiera que estés Armento, gracias Un beso Tu chiquito Sikin Oh, la verga Berti No Se lo va a cargar el payaso Wey Se lo va a cargar el payaso Sikin Sikin Le acabo de ganar a un manco Sin usar escudos Muchas gracias Me gané Tenerlo por fin Cinco meses Como crees Pero me voy a manosear Abajo, abajo, abajo En la última Yerí, con mis burras ¿Qué hizo hacer tu cambiazo, güey? Hasta ahora van a decir Bastante neutros Se la comió el Jotachum Acá voy a cambiar, güey No, no Le tengo que dar Qué boludo El rival Boludo Rival Boludo Manda ya Son mi relleno Es meta Es que la liga ultra Dos Oh, buenísimo Kindra Te amo Ah, Kindra God, güey Te amo a Kindra Es mi poke De la ultra Favorito, güey Qué pinche asco, güey Qué pinche asco, güey A este señor Lo mandaron al Game Boy Color Con esa avalancha Bien, qué bueno Que te bajes el ataque Maldito marrano, güey Venga Es un asqueroso, güey Es un asqueroso El niga ultra Victreebel Esta madre es XL Pero me gusta Me gusta Es un poke No muy Común Así le va a alcanzar El tiempo Cuatro Cinco Cinco Es oro Oh, rollo burbuja Bien, bien, bien Ocho Tres Cinco Date Date, date Oh, buenísima Ney Imposible Que llegue a bola sombra Este güey Imposible Por cerdo Allá hay cerdos De nada Dos quinientos No puedo creerlo Por rata Muchísimas gracias Hermito a Emilio Reyes Por compartir el directo En mano Ocho compartidas 82 personas Humillars Humillars ¿Cómo no lo humillé, güey? ¿Cierto? ¿Pero qué me sacó de delito Este perro? Galvántula, güey Galvántula XL Si el equipo es XL Te digo, güey Yanmega Ah, sí, sí Sí, porque antes no Porque estaba con mi Charizard Y no existían los Yanmega, güey Un, dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ya ha habido Un mes Aguantándose Mamada Ya dos años Gracias Sigel Verón Ah, bien, bien, bien Por la mano Me tocó el ataque Lleva siete Energibola, bien Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Aguanto Ni pedo Tengo que gastarme Mi ataque Ah, bien, bien, bien Es que es bicho Y tiene zumbido, güey Y el otro ¿Cómo se llama? Venga, me voy a ir Con slow, bro Solo sé que tiene zumbido Esa madre Y el poder pasado Que sea lo que Dios quiera Zumbido, así A la madre Dos Tres Cuatro Cinco Ah, media rata Eso Media rata Venga Roca filada Bien Date, güey Date Yanmega, güey Nunca había visto Yanmega Te lo juro, güey Bueno, ya No te quejes No te quejes Tú dale, dale Que vas a ganar ¡Jerry! Se fue con sus dos escudos, güey Ah, GG Con content Kindra, te amo Por eso te amo, güey Se fue con sus dos escudos El pen Canten, güey Bro, ya en el momento GG Cuando hiciste reacciones, hermano Es más, voy a dejar la mía En este mismo momento Para que también ustedes Se animen a dejar la suya Si es que les gusta Gustando el directo Y si no, pues ya ni pedo Ojalá algún día Llegué a gustarles En algún momento Talil, López, GG Un momento Roberto Vallejo Gige Uh Carmel, Lústica Gige, mi hermano Charizard Tres Cuatro Cinco Seis Siete Me gusta el nombre de tu kindra Me gusta la Guarda los escudos para el próximo combate Tener 3 de 4 escudos, nunca lo imaginé 1, 2, 3 4, 5 6, 7 8, 9 8 Yo vengo nomás por las cumbionas Buen lit, litazo, litazo Antes venía Me gusta la reata, va una madre así O vete a la mierda Está madre güey Ya lo que no me gusta De slowpoke Que es bien lento para los cargados Pero acá está madre con los básicos Mientras no me gusta el enero Me gusta el enero Pero ahora no me gusta el enero Y yo ya lo enero No 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 Está loco el rival No puedo aumentártela como el lobo Porque no me saldría Date Date Debes tener contra los Los agüevo contra los Carajo, no llegué Nechido Bro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Hermito, Samuel? Ah, bien, bajó el ataque Lleva tres básicos Que hace el rival Pastranator 5, 6, 7 8, 9 Me falta un básico, güey Nechido, escucha la voz de tu novia al lado Y aquí está, mi hermanito, les mando saludos Bien, güey, bien Buenísima Buenísima, cabrón Cambios locos No puede hablar porque está ocupada Jeree Con content Robarte maquillaje con Jeree No olvides el obelo nuestro No, no, mi hermano No, ya me estás quemando No me queme Cuatro naso con pichis trapeador Ese trapeador está haciendo buena chamba, güey Adiós, se fueron los eléctricos del Elite, güey Se fueron los eléctricos Ya hay voladores del Elite Malditos perros bastardos El rival se bajó el pantalón en el solo Cuando me lanzaste ese anillo ignio al Kindra, güey Fue cuando la cagó un planta bajándose a un fuego volador solo en Pokémon Como quisiera que me toquen oponentes así La cago ahí, la cago ahí Cien por cien, güey Ah, venga, gracias, Dios, gracias Dios mío, me escuchaste mis plegarias Dos, tres Quiero bail Cincuenta reacciones Al momento podemos llegar a las ochenta Somos ochenta personas Yo creo que podemos llegar Si me apoyan con el poder Uno Dos Tres Cargas en putiza, güey Oye, ¿por qué le estuviste jugando las partidas al simpida de tu hermano? Estuvo ganando bastante Le pase mi down, güey Es lo único que puedo cumplir Le pase mi down Bien, güey Voy a estudiar Para carajo, güey Esa madre está rota, güey Pensé que ya no tengo que estar mi otro escudo Pero bueno ¡Hola, madre! Esto es un chico más De la organización de los adivinos de Cumbia No tenemos nada Y nosotros Quiero irnos Ellos Y nos aumenta No tenemos nada Y nos aumenta Lo mismo Al nada Al nada No tenemos nada Que damit Que no tenemos nada Que no tenemos nada O sea, no tenemos nada O sea, siempre O sea, lo mismo Lo mismo ур Y nunca pensé que no fuera a lanzar Pensé que me iba a farmear 3, 4 y tiene el cargado Ya vale más Ah, Virision, Virision hizo toda la chamada Virision se cargó el equipo ¿Cómo juegas? Libro Never Oh, pedí un lit, un lit, güey Salió Virision, no sé por qué madres hacer Por farmero, güey, también por farmero Quiere farmear todo A la otra dice que luego, luego le tengo que lanzar el cargado Por farmero, güey, le voy a darme en risa Me divierte, güey ¿Cómo juegas? ¿Qué perra? Venga, más lit, más lit No, este es con... Bueno, este es... Este es más... No, este es... Este es neutro, es neutro No, no, no Saludos, hermanitos, saludos, moza Uno Dos Galbantula, que se le está riquísimo, hermanos Tú no vayas a ver cuánto... Cuando andas en medio te paso a usar... ¿Qué? Dos Tres Cuatro Seis Tu novia sé que cuando estás en México te uso para desfacer mis bajos deseos Chinga tu madre Cuatro Once Siento energía, güey Siento energía Siento energía Ni mi pinche básico, güey Vengan ahí, esto se remonta, caramba, ¿no? Bien Este sí, terremoto Yo sé que tiene un ataque bajado, pero... No quiero jugar de la albergue, güey Va a ser la manzana de la discordia en esa relación ¡Ay, qué bonito me escuse, güey! Flanchero también súper eficaz, no sé por qué no me lo habrá lanzado Otro Charizard de fondo Cuatro ¡Ah, carajo, güey! ¡Ah, carajo, güey! ¡Blanda, pero tan rápido, güey! ¡Ah, qué voy a hacer con este güey! ¿Qué voy a hacer con mi trapo, güey? ¡No hay chill, mi pastor! ¿Qué voy a hacer con mi trapo, güey? Parece que le faltaba... Ya nada, nada, nada Es la primera vez que me sale el chestnut, güey Ya le convenciste que te gusta que te empujen los frijoles ¡Ah, Dios mío! ¡Efezota, Efezota! ¡Me rindo! ¡No hay nada, no hay nada que hacer! ¡Slocking! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a darle con todo, güey! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Vamos, güey! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! Acá debes contar básicos bien cabrón los de Kindra Son seis Le faltan tres para el pulpo, cañón Tres Cuatro Cinco ¡Oh, buenísima! ¡Esa que es logro! Llamar a Puño Puño Fuego Psíquico Lo que sea Tati Me piden uno para enviar estrellas Arregla esa, mi hermano No puedo No puedo ¡Lleva a todos! Tres Cuatro Cinco ¡Cincuenta y cuatro! ¡Más reacciones, por favor! Te invito a que hagas más, güey ¡Por favor! ¡Venga! Venga Uno Dos Tres Cuatro No sé cuántos básicos lleva, güey Me huelen Sor Me huelen Sor Me huelen Sor ¡Oh, no! Uno Dos Tres Fueron cotorreones, ya sabes que te apoyamos Bájale el maldito ataque Bien, cuatro ¡Jeddy! ¡Jeddy perro! Ya me voy a entrenar, ne de suerte Y recuerda que para mí tú eres el mejor entrenador Saludos, Jenga, 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 Tomay, Jenga Saludos, bonito Frayón Pérez Tiene N básicos Tiene N básicos Si lo derivo Tiene uno Así que tiene un básico Venga, counter Uno Dos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Kindra cargando todo el equipo Kindra es Dios, wey Kindra para mí ha sido uno de los mejores pokers Que existe en todo el mundo Y lo voy a cargar hasta Bien, todo, todo, todo Bien, wey Ya, date Esta madre Me suena pico a taladro Y si no, ni pedo Si, aguanto otro todavía Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Date, wey, date Rata nodriza eres tú No, mi hermanito No soy, no No soy la rata Y enfado Oh, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Oh, buenísimo Cuatro Lleva cuatro, wey Uy, papay Saludos, Julie Juan Diego Muchas gracias Armando por compartir el directo No de compartidas Gracias a todos los que comparten Les agradezco de corazón Tienen, tienen su nombre aquí en mi pecho Doca de Libra, Emilio, Juan El Johnny Fan Saúl Francisco, Roberto Frank Ramírez Pero 150 Traigo Venga Este es counter Así que vamos a sacar el neutro Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Vamos a escudar Sí, claro No escudes, Charizard Como que nadie recuerda que el trapo tiene avalancha Nadie, wey Uno Dos Tres Cuatro Cinco Segundo va a escudar Porque tienen un litazo Seis Siete Y vamos a escudar Como juegas Pastrana Acaba de hacer Bomba Germen No va a dejar el ataque Así que por eso me escudo Ya no llegas a nada más Oh, bien Venga ahí Vamos, Kindre God Llévalos Tres Cuatro Ah, carajo La cagué La cagué Un básico más La cagué Me adelantó un básico No cuento un básico Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis A ver A ver si lo caché Si no Ni pedo A ver si lo caché Si no Ni pedo Si, se te dio color Te dio color No No, no, no No Me voy a dormir Me voy a dormir Cuando el nivel 50 Gané No, no, no Para el nivel 50 Es mucho tiempo Hermano No puedo porque Ya me voy Ya me voy Nada, F Para que sigas jugando Todavía estamos Te creas Más necesito Por Jensel Con Lili Ramírez Por las 50 Estrellitas Mi hermana Seis negativo Perdóname Mi hermanito Seis negativo No, me gusta de ti Les pido una disculpita Por ahí Fue F No le caché El terremoto Pero tenía un bricio En atrás Nada que hacer Y aparte me equivoqué En el conteo de básicos De este Warframe Por eso Ahí la cagué Ahí la cagué Eres mi alma Eres mi cielo Kalel De verdad hermano Gracias por las 50 Estrellitas Son 10 baritos Para mí No, son 5 baritos No, son 10 baros Son 10 baros De verdad hermano Que Dios te lo multiplique Gracias, gracias Me bajo los calzones Si quieres Ay, yo salí del examen Te lo dediqué A la chica Fecha del ¡Maldito! ¿Cómo te fue mi hermanito? La cagasta En hacer Venga, pierdo el lead A huevo aquí Aquí perdón el lead ¿Qué tiene atrás? Eléctrico Debe tener algo Contra los Tierra Planta Estoy seguro Lo que es planta Tres Cuatro Cinco Seis Siete Creo que para dejarme La prioridad Casi Creo que un 75 Ya es decente Sí hermano Ya 8 es soberbio Ya es soberbia Un básico Uno Dos Tres Oh, buenísima Cuatro Cinco Seis Siete Date No escudo No me matas Otro eléctrico En serio Otro eléctrico Wey Ney Hernández Bailo 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 Jalo Saludos Jesús Hermanito No Aquí es donde Quería bajarlo Me dejó dar uno Fantasma Perro ¿Cómo estás? Gen attack Mi hermano Quiero Bien Uy, puede ser que le esté cagando No, pero tenía mucha vida Atrever Sí, no, no, no Me voy a vermear Me voy a vermear A menos que lo mate Todo un básico Nada No Es en el chat Es en el chat Es en el chat Que al manto Lo me salió Ya vi que pierdo A huevo Pierdo Le voy a lanzar Luego, luego La avalancha Luego, luego Le voy a lanzar La avalancha Para cambiar a Kindra Ahora sí es que se deja dar Roll rate Counter Vámonos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Bien Güey Date, 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 date Deberás entrar con Tendacruel Es muy bueno Pero Tendacruel es XL No, dile a Tendra Que vas a atacar Al menos No, mames No, no, no Tendra 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 Estaba leyendo En los comentarios Date, date El, el El mechudo Es bueno Es tanque Bueno, el marco Bueno, el marco Hermenito Bienvenido Si le puede haber lanzado El empado Pero bueno Vamos Luego, luego Va a venir Roll rate Con su Metrobola Venga Bien Me quiere ganar La prioridad Dos Tres Cuatro Yere 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 Con hubiste Luccas Yere Obsagon Me quedo, güey Tres Cuatro Cinco Seis Obstrucción posiblemente Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Oye, mujer Solo quiero darte un beso No más Obstrucción otra vez Vámonos ¿Tampoco te obstrucciones? No creo, ya, ¿no? ¿Abajo de otra descripción? No puede ser No puede ser Váyelo con una avalancha Otra Uno Dos Tres Cuatro Este güey está bosteadísimo Perdón, ¿no? Este güey está bosteadísimo, güey No creo Y se bostea todavía, güey Está haciendo videos con tanta obstrucción Sí, eh La neta sí No me lo esperaba, güey Bien, se fue, se fue, se fue Me chingo dos pokers, güey No me lo esperaba, güey Ese Es Est Demasiado bueno, ya lo usé, me han dado muchas victorias Si, y la neta, no puedo negarlo Tentacroel es uno de los pokés más tanques y más chingones que hay Y el diseño de Shiny es hermoso ¡Oh, buenísima, buenís! ¡Chirí! ¡Nepo tierno y suave! ¡Chirí! A ver A ver, voy, voy, voy ¿Esta? A ver Ney, adivina que aprendí a hacer reporte y yo tengo mi propia página de Facebook Ney, también hermano, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Me me ofrece mamani? Para que tengamos ahí un poquito de publicidad, no lo sé ¡Wow! ¡Wow, wow! Hermanito Gabriel, ahí está para ti y también para mi novia porque también ella me convenció Ese error rey volvió a la primera línea evolutiva con ese psíquico Que queda de soledad hermano que te lo juro que con Charizard tú los viste, güey, puro eléctrico Tres Cuatro Cinco Seis Vamos a cuidar Gabriel y Alexander, gracias por esos corazones Saludos, bros, saludos, amenitos, José, Rascendiz No me quedan de la pokebola ¡Wow! Uno Dos Tres Cuatro Vamos a matarlo, güey Quiero matarlo ¿Por qué vas a decir? No, esto es polvo cañón Vámonos Siga, huevo Debes tener otra planta, güey Uno Dos Tres Cuatro Alexander, hermanito ¡Sí, sí! ¡Wow! ¡Venga! ¡Me gusta! Seis Diece Ocho Nueve Diez Bien Tiene un chingo de energía Diez básicos Quita cinco Tiene cinco Le falta un básico para Siendo que tiene doble, doble volador, güey Date Venga ¡Que me dé! ¡Suscríbete! 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 Cuatro Cinco Seis Siete Carajo, güey ¡Hola, hermanos! Soy Cristian Es mi paginado Contenido nuevamente en mi zona Y yo estoy prometiendo Hacer un buen trabajo Editando videos de imágenes Muchos agradecimientos Ahí está el baúl, mi hermano Síguelo Que es bien chévere Es nuestro hermanito Es nuestro hermano Así que no lo puedes Abandonar Golpe aéreo Es en serio, güey Es en serio, güey Lleva nueve Lleva nueve Diez Once Doce Trece Muchas gracias, hermanito El baúl Cristian Mamá De verdad te agradezco Por siempre estar apoyando Hermano, síguelo Por favor ¡Oh, buenísima, Ney! ¡Oh, pues tienes un chingo de gente, eh! ¿Qué tienes un chingo de gente, mi hermanito? Ya le di en seguida Hermano, de verdad Qué bueno Me da gusto, mi hermanito Éxitos en todos tus proyectos 69 likes Muchas gracias, mis hermanos A veces siempre me doy un tiempo Para jugar en Pokémon Tiempo Hay para todo Por ahí Boothball Ay, estos pinches leads Ya no Ya no Para mi charizar 40 likes, bro Ah, no Me equivocan, ¿no? Ahí se caen 11.000 seguidores Le voy a bajar el ataque ¿Me dirás ¿Por qué le bajas el ataque, Ney? Para venir con el El Trapeador Gracias, Julie Por ese corazón Tito hermanita 8 9 10 Lantor No sé un poquito Que vengaste mucho ¿Cómo estás? De que tu canal es el pro Y tu canal es tu temporada Y todo el manco es tu temporada Sí, ya lo sé Hola, verga Casi Date Lantor Lantor Pico taladro Pico taladro Este el cambiazo No, ya, ya valió Ya valió Ya valió, vi Ya valió, madre ¡Efe! Huele Huele, huele Huele a ese Date, güey, date Me lo voy a intentar Farmear No sé Que está más descabellado Pero no cambies ¡A la madre, güey! ¡Hola, Luis Neira! ¿Cómo estás? Galvántula El árbol Y Swamper Me va bien Galvántula Todos tienen a Galvántula Solo no llegues Por favor, güey No, otra vez Ahí estaba mi gana, güey Ya me salieron Tres veces Este cabrón Desde que me quité A mi Charizard Tres veces Ya salió Busco el delit Ah, dos mil doscientos catorce Voy mal, güey Voy mal Creo que ya voy a cambiar A mejor a la liga Super ¡No! Es acabar Ya voy contento Con el Pidgell Y el Andor Sí, hay muchos Muchísimos X-Ele, güey Yo creo que sí Tengo que hacer unos X-Ele Bueno, voy llegando ¿Cómo vas, campeón? Ya me voy, mi mano Tuvimos set positivos Cambié Charizard delit En lugar de cambiar En lugar de Charizard Puse al trapeador Y me dio Muchos mejores resultados Hay mucho Mucho eléctrico Muchito que haces aquí Con uno contra uno ¡Oh, qué pedo, mi hermano! A ver Si quieres, fuera directo, mi hermanito Porque ahorita Como está mi novia aquí esperándome Ármate el X-Ele Sí, sí Esa Suerte, que rack Suerte, que era por el directo No hay buenas noches Cuídense mucho, hermanito Nos vemos el día de mañana Me avisa, hermanito Este Ángel Ahí tienes mi what Cualquier cosa que quieras Ah, tú dime Nos vamos en la madre Cuídense mucho, hermanos De 36 reacciones Y ojalá puedan dejar su reaccioncita Los amo Besitos en el Chiclito En el chicloso Hasta mañana Te dejo con coca de piña Saludos a los de parte de los Poquinubies Por favor Saludos al buen Coquita de piña Acá está nuestro Nuestro dinero ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau, chau!